Hola, en esta receta la idea era hacer un pastel sin utilizar huevo y eso ha tenido dos consecuencias. La primera es que no ha quedado muy compacto y la segunda es que ha quedado algo seco. Le iría muy bien un poco de salsa de tomate o como hice yo, algo de salsa siriacha que además del toque picante le da algo de sabor. Bien, como veis empezamos escaldando las acelgas. Estas son ecológicas y son algo más duras, así que las ponemos en agua hirviendo 2-3 minutos. Después las retiramos, las escurrimos y las reservamos. Por otro lado vamos a pelar las patatas. Las cortamos en rodajas. Y como las vamos a hacer al vapor en la olla rápida, las ponemos en su recipiente. Además pelamos las zanahorias y también las añadimos. Y por último vamos a incorporar una pechuga de pollo. La abrimos para salpimentarla. La ponemos en el recipiente para cocinar al vapor. Lo metemos en la olla, cubrimos. Y cuando coge presión lo dejamos 8 minutos. Mientras vamos a saltear la cebolla. La cortamos en juliana. Ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite. La incorporamos. Y añadimos también ajo picado. Y si queréis que sea un punto picante, una guindilla. Salteamos. Y dejamos sofreír. Bueno, las verduras ya están. La olla ha perdido ya la presión. Y ahora vamos a desmenuzar el pollo. Lo incorporamos a la cebolla. Lo salteamos. Y ya podemos montar el pastel. Ponemos una base de hoja de acelga. Después una capa de patata. Después una capa de zanahoria. Como veis abierta por la mitad. Añadimos el pollo. Añadimos el pollo. Presionamos un poco para que el pastel quede más compacto. Otra capa de patatas. Y finalmente unas hojas de acelga. Como todos los ingredientes están ya cocinados. Lo metemos en el horno solo para que coja calor. Con unos 20 minutos a 180 grados será suficiente. Hasta sitternanolina. Lo metemos en el horno. Yo teamento beaucoup. Yo tomo tu Baby. Iniфando Simon. Lo que yo quiero laover. Lo metemos en el horno a paso de un horno. Lo metemos ocho grraw。 Entanos de hecho un horno. En un horno. En un horno dondehueta estaré diferente. Como os comento estaba rico, pero es una receta que necesita mejorar. Espero vuestros comentarios, un abrazo, hasta luego.